¿Qué es Marvin Vargas? Marvin Vargas fue capturado por reclamar los derechos de los desmovilizados del servicio militar obligatorio. Encabezó las marchas que exigían la reglamentación de las leyes que beneficiaban a los cachorros. Marvin Vargas no cometió ningún delito. Marvin Vargas era un hombre que trabajaba. Marvin Vargas mantenía a su madre que ya murió de desesperación porque tenía a su hijo en la cárcel. Marvin Vargas fue acusado por un testaferro o por un sapo de la dictadura de acusado de estafa y fue condenado a seis años. Y un juzgado, un tribunal del Poder Judicial determinó que era inocente y ordenó su libertad y el sistema penitenciario no lo quiso sacar. Más bien lo acusaron de tráfico interno de estupefacientes en la modelo y lo condenaron a doce años. Para seguirlo reteniendo. Para seguirlo reteniendo y Marvin Vargas no tiene derecho a visita, violentando totalmente los derechos humanos de manera cruel. No tiene derecho a paquetería. Los hermanos que le llevan paquetería comparten y eso a través de otros presos que logran meterle cualquier cosa. Tiene problemas de diabetes, tiene problemas de depresión alta, tiene problemas y un problema de próstata canceroso que no está siendo tratado en la modelo.